Este miércoles 6 de marzo los católicos inician el tiempo de cuaresma con la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza, producto de la quema de las ramas de palma que se guardan después del Domingo de Ramos, en la Catedral de San Isidro del General Habrá Eucaristía durante todo el día. En la mañana serán a las 6, 8 y 9 y media de la mañana. Esta última será presida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, mientras que en la tarde a las 4 y 6 y en la noche a las 7 y media. La Semana Santa este año será del 14 al 20 de abril. Si desea conocer el horario de las Eucaristías en las diferentes comunidades de la parroquia San Isidro Labrador, ingrese a su página en Facebook.